Amigo, tengo el corazón herido, la chica que yo amo y se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo detenerla Amigo, mientras te dé una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si ella es la mujer de tu vida, no te des nunca por vencido Que vale todo, si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, se lo di, inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va, la habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que se ha encontrado otro querer? Ya no es la misma, sin diferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Amigo, no será que al descuidado La forma de buscarla en el amor Quizá el trabajo o la rutina Se ha convertido en tu enemigo Y está cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, se lo di, inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va, la habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Cuando hablábamos de noviembre No es posible que se pueda querer más No lo que has shit No es posible que se pueda tener más